Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo algo increíble. Mucha gente me pregunta y me pregunta que qué tejía con tantos cuadritos. Pues vea qué bonito quedó. Quedó un blusón, me encantó, me encantó los colores. Está bien bonita ahorita para la temporada. Espero les guste, la dejan, se la hagan, la pueden hacer en las tallas que quieran. La pueden hacer más corta, la pueden hacer como un vestido. Bueno, ustedes pueden adaptar el resortito de acá, lo pueden hacer más largo o ponerse manguita larga. Bueno, ya es cosa de que ustedes pongan en práctica su creatividad. Bueno, pues les voy a dejar la lista de materiales y cuanto antes empezamos. Les mando un beso, pórense a tejer. Los materiales para tejer esta blusa vamos a ocupar 400 gramos de hilaza delgada en cuatro diferentes tonos y un ganchillo del número 3. Es para tejer una blusa en talla mediana. Pues ahora sí, comenzamos. Vamos a iniciar tejiendo cuadritos. Los vamos a iniciar de esta forma. Vamos a tejer cuatro vueltas y hacemos un nudito. Va a ser como una especie de anillo mágico, pero anudado. Siempre me gusta hacer nudito para que no se nos vaya a mover, se nos vaya a abrir. Sacamos y vamos a tejer adentro del anillo, pisando la hebra de inicio, vamos a tejer 16 medios puntos. El primero que tejemos no lo contamos porque es el que amarra, ese no se cuenta. Entonces adentro de este anillo vamos a tejer 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 16. Cuando tengamos nuestros 16 puntos, vamos a tomar el primer punto así y vamos a cerrar con un punto deslizado. Y ya nos queda nuestro anillo tejido. Ahora vamos a subir cuatro cadenitas. 1, 2, 3, 4, doble lazada y entramos en el mismo espacio de donde salió la cadenita. Vamos a sacar 1, 2 y 2 y vamos a dejar en espera nuestro último paso. Doble lazada y en el siguiente hoyito. Sacamos 1, 2 y 2. Y repetimos hoyito, doble lazada y en el mismo. O sea, en dos espacios nos van a quedar cuatro puntos altos de doble lazada. Dejando en espera nuestro último paso para poderlo cerrar junto y formar una hojita. Vamos a hacer 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Doble lazada y nos vamos al siguiente espacio para tejer otra hojita de la misma forma que tejimos acá. Ya están mis cuatro palitos, sacamos y cerramos con una cadenita. Aquí tejimos 10 cadenitas. Ahora en la siguiente vamos a tejer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repetimos hojita. Acuérdense que vamos a poner dos puntos en un hoyito y dos puntos en el que sigue. Para que en dos espacios se forme nuestra hoja. Acuérdense que vamos dejando en espera el último paso de nuestro punto alto. Aquí quedó. ¿Ya vieron? Cerramos y aquí hicimos 10 cadenitas, aquí hicimos 6. Ahora volvemos a repetir 10. Con la que cerramos esa no cuenta. Entonces 10 y así nos vamos a ir. Hojita, 10 cadenas, hojita, 6. Una vez 10, una vez 6, una vez 10, una vez 6. Hasta que tengamos 8 hojas. Ya tengo mi florecita y está formada por 8 pétalos. 2, 4, 6, 8. Acuérdense, las esquinas van a ser con 10 cadenitas. Y los de en medio van a ser con 6 cadenitas. Aquí ya terminé con 6 y voy a cerrar con un punto deslizado, tomando la parte de arriba de la primera hojita que tejí. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos nuestro, vamos a formar como si fuera un cuadrito, ¿verdad? ¿Sí? Cortamos y ahora vamos a tejer otra igual, pero con otro color. Si ustedes van a tejer su blusa de un solo tono, bueno, pues repiten color. Y si no, yo como voy a tejer 4 colores, ahorita voy a hacer otro. Sí les recomiendo que cada vez que terminen su hojita, rematen. Porque luego da mucha flojera rematar todos los hilos. Y luego ya lo hacemos ahí como que al aventón. Vamos a ir escondiendo nuestra hebrita un poquito y ya cortamos, ¿sí? Hasta que desaparezca. Ya que la escondamos por acá, ya le cortamos. Y también esta otra colita que nos quedó acá, también la cortamos para que quede muy bien terminada. Bueno, vamos a tejer en otro color. Yo voy a tejer ahora en amarillo. Y voy a iniciar nuevamente mi anillo mágico. Y voy a tejer todo. Voy a tejer nada más estas 3 hojitas. Y nos vemos aquí para que les enseñe cómo la unimos. Ya tengamos nuestras 3 hojitas. Miren, esta tiene 10 cadenitas y esta tiene 6. Aquí nos tocaba tejer 10 hojitas. Vamos a tejer únicamente 5. Y vamos a unir en la esquina de esta otra que ya tenemos rematada y preparada. Aquí en la esquina donde tejimos 10. Entonces, vamos a coger en el centro, calculando que sea la mitad y vamos a unir con un punto deslizado. Vamos a deslizar y vamos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 las cadenitas que nos faltaban. Y empezamos a tejer la hojita que sigue. Aquí sacas 1, 2 y 2. Vamos a tejer nuevamente la hojita. Acuérdense que vamos a tejer 2 puntos en cada espacio. Y aquí 2 puntos en cada espacio. Aquí y aquí. Cerramos y ahora vamos a unir la parte de en medio de nuestra florecita. Ah, es muy importante que veamos que las dos estén por el lado derecho. Porque miren, del lado revés se ve como que el tejido más chinito. No me vayan a poner unas así, unas así, porque se va a ver muy mal. Todas debemos de ponerlas por el lado derecho. Entonces, es muy importante que se fijen 3 cadenitas y prendemos. Y ahora vamos a prender en esta de 6. Acuérdense que hacíamos 6 cadenitas, pues tejemos 3, unimos y nuevamente otras 3. 1, 2 y 3. Y seguimos tejiendo nuestra hojita. Quiero tejer estas 3 hojitas para que ustedes vean la unión, porque esto es la base, el tejido de toda nuestra blusa. Ya sabiendo hacer esto, ya van a poder tejer toda su blusa. Ya nada más es ir formando, porque a veces que nos gusta la blusa más larga, más corta, o nos gusta con manguita o sin manguita. Entonces ya ustedes van a poder hacerlo. Entonces aquí tejemos 5, prendemos en el centro. Calculando más o menos, o pueden contar, como ustedes quieran. Deslizado, nuevamente 5 cadenitas. 3, 4, 5 y terminamos con nuestra hojita. Ahorita terminando esta hojita, quiero que vean y les voy a enseñar cómo es que nos quedó ya nuestra florecita unida. Acuérdense que vamos a cuidar que las partes de 10 van unidas con las de 10 y las de 6 con las de 6, ¿sí? No me vayan a voltearla a esa, porque entonces nos va a quedar chueca. Fíjense que cuando tejemos 10 cadenitas en las esquinas, es para que se forme una como especie de estrella. Vean, quiero que vean cómo quedó. Quedó hermosísima. Aquí ya va formando, ¿ya vieron? Entonces ya hicimos nuestras 3 uniones y al mismo tiempo que vamos tejiendo, vamos uniendo. Entonces aquí vamos a tejer otra de color verde, otra de color hueso y así nos vamos a ir tejiendo los 4 colores. Entonces, nuestra hojita, vamos a unir varias, varias, varias que den el largo de nuestra blusa. Puede ser el largo o puede ser el ancho, no importa. Ahorita yo les voy a enseñar cómo uní en la segunda tira. Quiero que vean cómo se ven ya los 4 colores unidos, ¿sí? Se ve muy bonito. Bueno, aquí repetí el verde. Bueno, cuando ya tengan esto, entonces vamos a seguir uniendo la segunda. Vamos a cuidar, miren, aquí en las 10 cadenitas cómo va formando una estrella. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado que nos vayan quedando en las esquinas. Vamos a ir uniendo, pero vamos a cuidar mucho que no nos queden los colores juntos. Vamos a ir viendo que vaya amarilla, rosa, hueso, verde. Y otra vez amarillo, rosa, hueso, verde. Y que en la segunda fila vaya al revés, ¿sí? Y que en la tercera también y que no se junten colores para que se vea muy, muy bonito nuestro tejido. Ahorita se ve así un poquito junto, pero ya con la planchada va a quedar hermoso. Bueno, pues yo uní, fíjense, para mi largo uní 1, 2, 3, 4, 5, 6 y puse dos más para el tirante. ¿Sí? Se lo van a medir si son dos o son tres, dependiendo la talla que ustedes hagan. Ustedes se la van a ir midiendo, la pueden ir midiendo en su cuerpo o la pueden medir en una prenda de vestir que ustedes tengan y que les guste como les queda. Ahora, cuando unan en la segunda fila, vamos a unir en este lado. Pero ya la segunda florecita vamos a unir tres acá y tres acá, ¿sí? Vamos a unir tanto así como así. Y entonces vamos a hacer un cuadro grande que mida lo ancho de nuestro cuerpo. Yo ya aquí tengo adelantado, todavía no he terminado de rematar todo, pero miren, ya tengo adelantado. Ahorita voy a poner la cámara más grande para que vean. Miren, como ya está formada mi blusa. Claro que falta este. Estos cuatro cuadritos son para los lados, para unir la parte de atrás. Estos son mis tirantes y aquí puse de largo de mi blusa, puse uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y de ancho puse uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete de ancho, ¿sí? Entonces hacen su tira a lo largo que quieran, más lo ancho, más dejen sus tirantes. Si ustedes van a hacer una blusa para niña, no van a dejar aquí para el cuello tres, a lo mejor nada más dos. Pero es cosa de que ustedes vayan midiendo. Esto yo se lo agregué porque va a ser la parte de abajo de nuestra sisa. Ahorita ya voy a tejer la espalda y la voy a unir con estas partes de aquí de la orilla que tengo aquí para ya formar mi blusa. Entonces aquí ya con lo que estábamos tejiendo voy a empezar a unir mi espalda y ahorita que ya tenga mi espalda nos vemos para que veamos cómo vamos a unir los lados y cómo vamos a tejer el terminado. Es muy sencillo, hermosas. Queda muy bonita la blusa y sí lo que tienen que ir rematando y ir viendo que no les queden cuadritos juntos, que les vayan quedando distribuidos y que se vean muy, muy lindas. Y también es importante que todos sus cuadritos los tejan. Uno no los vayan a tejer flojos, otros apretados. Todos deben de ser de la misma tensión y tejeros todos con el mismo gancho y también su anillito del centro, siempre hacer la medida con su mismo dedo. Entonces vamos a tejer esto y ahorita nos vemos para hacer el terminado. Tengo toda mi blusa formada, acuérdense, aquí le puse de largo uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Hice mi cuadro grande de seis por uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. De largo seis y de ancho siete. Le agregué dos más, cuatro más para los tirantes de cada lado y ya me quedó así. Hice lo mismo para la espalda. Y luego ya que uní todo con esta tirita de acá, miren esta que puse acá, esta que puse aquí en los lados, uní la espalda con el frente, puse uno, dos, tres, cuatro y cinco nada más para poder dejar el hoyo que es para mi sisa, para mi manga, ya vieron. Y del otro lado hice lo mismo, puse uno, dos, tres, cuatro, cinco cuadritos para cerrar la espalda con el frente. Si ustedes son talla más grande, pueden agregar en lugar de una hilera de cuadritos, pueden agregar dos, ¿sí? O poner más cuadritos de largo o de ancho o si quieren su tirante más grande le aumentan un cuadrito más. O a lo mejor no aumentan un cuadrito más de este lado y uno de este lado, sí uno para los dos lados para dar el tamaño que ustedes quieran. Bueno, pues ahorita ya que tenemos formada ya toda nuestra blusa, procuré que no me quedaran muchos colores juntos y eso, les voy a enseñar a hacer cómo vamos a hacer el terminado de las mangas, del cuello y de acá. Y aquí abajo le vamos a tejer una cenefa o una tira larguita de puntada elástica. Yo ya se las había puesto en las puntadas de Laura, pero te las voy a enseñar a tejer acá. Con el color que ustedes quieran, puede ser el rosa, el amarillo, el perla, el verde, el color que ustedes quieran, vamos a hacer los terminados. Para el terminado de las mangas y el cuello, vamos a amarrar nuestro estambre del color que nosotros queramos. Yo en este caso escogí el color amarillo. Bueno, ustedes pueden escoger de los cuatro colores que tenemos, si ustedes quieran. Vamos a amarrar aquí abajo de nuestra cise, este es el hombro, esta es nuestra manga, vamos a amarrar. Y vamos a empezar a tejer cadenitas y honditas. Fíjense, yo voy a de una vez a rematar mi hebra. Voy a tejer las dos juntas, dos y tres, hasta donde más se pueda, ¿eh? Por eso déjenla un poquito larguita para que de una vez la rematemos. Unos, seis, tres, cuatro y cinco cadenitas y prendemos en el siguiente espacio. Nuevamente, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas y prendemos en el siguiente espacio. Una, dos, tres, cuatro, cinco y prendemos en el siguiente espacio. Y así nos vamos a ir todo alrededor de nuestra manga. Terminemos la vuelta, unimos aquí en donde empezamos. Fíjense, fui agarrando todos los espacios aquí, aquí, todo alrededor de mi manga. Me quedó perfecta de tamaño, pero vamos a dar otra vuelta. Entonces, aquí ya terminamos, vamos a subir con deslizado a la mitad de la primera ondita de la vuelta anterior para que de ahí partamos para hacer la otra vuelta. Entonces, vamos a hacer cinco cadenitas, cuatro, cinco y prendemos toda la vuelta. Al terminar la vuelta, unimos con un punto deslizado y volvemos a deslizarnos hasta la parte de arriba de nuestra ondita. Si ustedes quieren más vueltas, le pueden dar más vueltas. Yo considero que ya con estas queda perfecto para la orillita de nuestra manga, pero pues bueno, habrá amiguitas que les guste un poquito más. Vamos a hacer, fíjense, el terminado va a ser así. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas, nos regresamos a la segunda. Hacemos un punto deslizado, dos cadenitas más y prendemos. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Tres, cuatro, cinco, un punto deslizado. Y prendemos, dos cadenitas y prendemos. Para el cuello, esta parte va a ser diferente, porque ya la última vuelta van a ser cuatro cadenas y las bolitas también va a ser diferente. Ahorita se los pongo para que hagamos lo de las mangas. Miren, yo aquí ya me adelanté para el cuello. Reduje un poquito, hice dos vueltas con cinco cadenitas, una con cuatro y la terminación. Y la manga, que es la que ahorita hicimos, vean qué bonita quedó. Ahorita ya que planche, se va a ver muy, muy linda. Bueno, pues con eso terminamos la parte de arriba y vámonos a la parte de abajo de nuestra blusa. Ya terminé dos vueltas de onditas, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí estoy terminando, aquí es donde empecé mi vuelta. Si no, si no identifican bien, pónganle un marcador. Me voy a deslizar y que creen que aquí en el cuello siento que todavía me quedó un poquito grande. Pero ya hice dos vueltas de cinco cadenitas. Prendes, cinco prendes, cinco prendes, dos vueltas. Entonces ahora voy a hacer una de cuatro cadenitas para que me disminuya un poquito mi cuello porque lo veo muy, muy, muy amplio. Si me deslizo la mitad de la ondita y ahora en lugar de cinco pongo cuatro. Dos, tres, cuatro. Y vamos a ver qué tal reduce. Ya después de esta ya le vamos a poner el terminado como le hice en esta manga, mía. Qué bonito quedó. Ya con la planchada no me va a quedar precioso. Este terminado lo vamos a poner en las dos mangas, en el cuello. Nada más que aquí sí le puse todas, una, dos, tres vueltas de cinco cadenitas prendes y al final le puse el terminado con la lagrimita que ahorita les voy a enseñar cómo se hace aquí, en el cuello. Nada más que vamos a hacer otra vuelta de cuatro cadenitas para reducir un poquitín el cuello porque lo siento muy, muy grande. Y ahora sí ya me gustó cómo quedó el tamaño de mi cuello. No debe de quedar muy cerrado porque acuérdense que este cuello es abajo, ¿eh? Entonces ya con esta vuelta de cuatro cadenitas me dio punto, me quedó muy, muy bien. Y ahora vamos a hacer el terminado que les dije. Nos vamos a deslizar nuevamente a la mitad. Ahí está. Vamos a hacer una, dos, tres y cuatro cadenitas y nos regresamos aquí a la segunda, ¿vean? Y hacemos un punto deslizado para formar la bolita. Una cadenita y prendemos. Y nos va a quedar así. ¿Ya vieron? Otra vez. Una, dos, tres, cuatro cadenitas, nos regresamos a la segunda con un punto deslizado, luego una cadenita más y medio punto. Y así vamos a tejer todo alrededor de nuestro cuello, de nuestras manos. Parte de abajo de nuestra blusa ya amarré mi hilo y vamos a tejer de la misma forma. Cinco cadenitas y medio punto. En esta vuelta vamos a hacer medio punto porque ya en las demás vamos a hacer un punto deslizado. Cuatro, cinco cadenitas y medio punto de la misma forma que tejimos las mangas. Terminar la vuelta, vamos a subirnos a la segunda vuelta, pero vamos a, no vamos a cerrar vuelta. Aquí nos vamos a seguir tejiendo así a la vuelta y vuelta en caracol hasta tener el larguito que nosotros necesitemos o queramos. ¿Sí? Entonces vamos a seguir así. Ahí vamos, dijimos que aquí vamos a hacer un deslizado. Cinco cadenitas deslizado, cinco cadenitas deslizado para que nos quede esta puntada que es como ajustable. Acuérdense que aquí no es medio punto, sino es un punto deslizado, ¿eh? Nada más que es así y sacamos. Por eso es que me quedó así, miren qué bonito se ve. ¿Ya vieron? Bueno, yo ya tengo doce vueltas. Acuérdense que me fui a caracol para que no se viera la unión y que subiéramos ni nada y quedara este efecto. Ahora, el terminado lo vamos a hacer igual que el cuello y que las mangas son tres, cuatro, cinco, nos regresamos a la segunda con un punto deslizado, dos cadenitas y prendemos. Nuevamente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, nos regresamos al segundo con un punto deslizado, dos cadenitas y prendemos. ¿Sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Esto ya es lo último, después de esto ya rematamos y nos vamos a la plancha, a planchar todos nuestros cuadritos, ¿eh? Acuérdense de ver el video de cómo planchar tus prendas tejidas en el canal de Laura Cepeda. Oigan, pues, ¿qué tal? ¿Qué tal les pareció el tutorial de hoy? ¿Verdad que está muy bonito y muy fácil? Déjanlo, hermosas, déjanselo. Lo pueden hacer para vender, lo pueden hacer para ustedes o para un regalo. Está increíble, me encantó. Pónganle los colores que quieran o lo pueden hacer de un solo color o de dos tonos, como ustedes quieran, pero háganlo. Está precioso, me encantó. Los quiero muchísimo y nos vemos muy pronto. No se pierdan el próximo video porque les tengo una gran sorpresa. Y acuérdense que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy. Y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Adiós. 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 Adiós.